Demostración de Aikido El profesor Gustavo Romano es el presidente de la Federación de la Universidad de Argentina se dice que hay una asociación japonesa de Escobar más después y sábado El Aikido es el centro de los artistas marciales el más moderno de todos los que presentan actualmente A pesar de que se ve en escena de vista de la fuerza, lo que busca es armonizar la fuerza con el rival y evitar provocar el menor daño posible Este es el espíritu de Aikido Los indicados a presentar la demostración del profesor Gustavo Romano y sus alumnos Adelante Gracias ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Fue el profesor Gustavo Romano. profesor